Gamarra es una población ubicada a orillas del río grande de la Magdalena, una tierra que su economía se basa en la pesca, la agricultura, la ganadería y otros trabajos que hacen grande a esta hermosa población de hombres y mujeres pujantes, así como su fundador Martín Gamarra, un hombre que a su paso por Puerto Nacional dejó huellas imborrable en la memoria de este terruño encantador bañado por el hermoso y grandioso río Magdalena. La luna y el mar bailaban Mientras tu alma y la mía Con miradas encontrabas Cántalo mi negra Al sonar de los tambores La luna y el mar bailaban Mientras tu alma y la mía Con miradas encontrabas Baila en la rueda Conmigo Baila en la rueda Para mi Baila en la rueda Conmigo Baila en la rueda De conocer al gran amor de su vida Diana María Tus padres Tus padres Te tienen dicho Y el cantar de Baila en la rueda Y el cantar de volá, volá pajarito Baila en la rueda Casi la paseaba yo Y de medianoche pa'l día Pateando, paseando Pateando las calles Pateando, paseando Pateando las calles Ahí nos vamos pa' la plaza Y el cantar de ella está cantando Y el cantar de ella está cantando Muchacho busqué muchacha Pa' bailar y por mal pantangos Baila en la rueda Casi la paseaba yo Y de medianoche pa'l día Pateando, paseando Pateando las calles Pateando, paseando Pateando las calles Y el cantar de ella está cantando Muchacho busqué muchacha Pa' bailar y por mal pantangos Pateando, paseando Pateando las calles Pateando, paseando Pateando las calles Ahí paseando, ahí paseando Pateando las calles Mañana me voy de aquí Ahí me voy pa' tierra morena Donde canta Chavarría Y le responde la sirena Pateando, paseando Pateando, paseando Pateando las calles Pateando, paseando Pateando, paseando Pateando, paseando Pateando, paseando Pateando las calles Pasado el tiempo El amor de Diana María y Samuel Se consolidó Gracias al amor Por la tradición Y dieron el fruto De un gran amor Las oras de la mar Las oras de la mar Que sabí Yo que estás sola Quiero ser tu compañero La mar Las oras de la mar Mientras tu alma y la mía Mientras tu alma y la mía Mientras tu alma y la mía Con mirada Con mirada se encontraba Con mirada se encontraba Hey, hey, por dios Oh, eh, 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 eh Yo ya me voy Quítate de mi escalera, no me hagas oscuridad Déjame entrar a otro que me tenga voluntad Acá vino yo un caballo, acá vino no encontré Ahí se vino de mi vida, yo nunca te olvidaré Ay, ya vino de mi vida, yo nunca te olvidaré Ay, ya vino de mi vida, yo nunca te olvidaré